¡Hola chicos! ¡Hacer ejercicio es muy divertido! ¡Vamos a hacer ejercicio con mi canción Boba Top Pop! Dobla mucho las rodillas, ejercicio matinal Y luego mira hacia arriba, ejercicio matinal Baila Boba Topa Topop Salta Boba Topa Topop Baila Boba Topa Topop Salta Boba Topa Topop Doblémonos a la izquierda y después a la derecha A la izquierda nos doblamos ejercicio matinal Y luego hacia la derecha ejercicio matinal Baila Boba Topop Salta Boba Topa Topop Baila Boba Top Topop Salta Boba Top Topop Os podéis tocar los dedos de los pies y ahora a guiñar los ojos Los dedos debéis tocar ejercicio matinal Los dedos debéis tocar ejercicio matinal Y luego los ojos guiñar ejercicio matinal ¡Baila Boba Topa Topop! Salta Boba Top Top!! baaa baa 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 baao baa 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 . Agitad las caderas y ahora extended los brazos Move fuerte las caderas, ejercicio matinal Y luego extended los brazos, ejercicio matinal Baila hop-a-bop-a-dop-bop Salta hop-a-bop-a-dop-bop Baila hop-a-bop-a-dop-bop Salta hop-a-dop-a-dop-bop Tumbaos y moved los brazos y ahora a estirarse Ahora os vais a tumbar, ejercicio matinal Y los brazos estirar, ejercicio matinal Baila hop-a-dop-a-dop-bop Salta hop-a-dop-a-dop-bop Baila hop-a-dop-a-dop-bop Salta hop-a-bop-a-dop-bop A dar palmas y a saltar Una palma vais a dar, ejercicio matinal Y después vais a saltar, ejercicio matinal Baila hop-a-bop-a-dop-bop Salta hop-a-bop-a-dop-bop Baila hop-a-bop-a-dop-bop Salta hop-a-bop-a-dop-bop A que hacer ejercicio es muy divertido Y también muy saludable ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias Bob! ¡Esta fiesta ha sido muy divertida! Vamos a terminar este maravilloso día con una canción ¿Qué tal una canción sobre adjetivos? ¡Sí! 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 Nada parece lo que es Nombres y adjetivos se llevan muy bien Un adjetivo describe mejor Todo lo que vemos alrededor Mira lo que viene volando Un globo se está acercando Este globo es rojo y circular Y por el aire se deja llevar Rojo y redondo describen al globo ¡Son adjetivos! ¡Desde luego! Mirad este espléndido pastel ¿Qué podríamos decir de él? Es rico, delicioso, chocolateado Pero no comamos demasiado ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Chocolateado! Decidme qué es lo que veis Cuando dentro del agua miráis Es azul brillante y cristalina En el mar o en la piscina ¡Hala! Nada parece lo que es Nombres y adjetivos se llevan muy bien Un adjetivo describe mejor Todo lo que vemos alrededor Aquí está el perro de al lado Parece que ya se ha despertado Es enérgico y activo Tiene un carácter muy deportivo ¿Podemos decir también que es marrón y peludo? ¡Claro que sí! Los adjetivos, las frases enriquecen Son más importantes de lo que parecen Feliz, alegre, bueno y valiente Alto, bajo, frío y caliente Mira esa pintura y dime qué opinas Es más bien gris o brillante como el día Dirías que es aburrida ¿O te parece colorida? Y qué te parece este árbol grande Mira cómo sus ramas se expanden Dirías que es alto y robusto No se caerá, no te des un susto Caramba, Bob Los adjetivos son muy divertidos Porque nada parece lo que es Nombres y adjetivos se llevan muy bien Un adjetivo describe mejor Todo lo que vemos alrededor Ha sido una fiesta maravillosa, chicos No se me ocurre una mejor manera de pasar este rato Gracias por la lección, Bob Y por esta maravillosa fiesta Gracias por vernos Estad atentos a nuestra próxima lección Que va a ser igual de divertida ¡Adiós! Vamos a aprender a usar los pronombres Mientras comemos, ¿vale? ¿Hay pronombres en el menú, Bob? ¡Ja, ja! No, Johnny Si tienes mucho que decir Y a los nombres sustituir De manera habitual Un pronombre has de usar Ahora os voy a contar Cómo los pronombres usar Eso, yo, tú, él, o ella Nosotros, vosotros, ellos y ellas No estéis preocupados Pues lo haremos muy despacio Los pronombres uno a uno Vamos a cantar Si quieres decir el nombre De la hermana de Poli No hace falta que digas, Mary Ella puedes decir Es verdad, Bob Yo puedo decir Ella tiene una hermana llamada Mary Muy bien, Mary Has usado la palabra yo Es un pronombre, dime por qué Porque ha usado yo En vez de decir Mary Sí Cuando usas la palabra yo En vez de decir tu nombre Usas un pronombre En lugar de un nombre Ahora vamos a intentar cantar Algunas frases primero Solo con sustantivos Y luego reemplazando los sustantivos Por pronombres Muy bien, Bob A Poli le gusta el batido De Poli A Poli le gusta su batido Su es un pronombre Que sustituye al nombre Ese bocado es muy sabroso Eso es muy sabroso Eso es un pronombre Que sustituye al nombre Poli, Jack y Jill Nos divertimos Nosotros nos divertimos Nosotros es un pronombre Que sustituye al nombre A Johnny le gustan Las patatas fritas A él le gustan Las patatas fritas Él es un pronombre Que sustituye al nombre Os gusta Bob el tren Os gusto Joe Joe es un pronombre Que sustituye al nombre Te queremos, Bob Quiero a Jack, Jill, Johnny, Mari y Poli Os quiero a vosotros Vosotros es un pronombre Que sustituye al nombre Jack es el amigo de Johnny Jack es su amigo Su es un pronombre Que sustituye al nombre Todos miran a Bob y a los niños Ellos nos miran a nosotros Nosotros y ellos Ambos son pronombres ¿Cuáles son los pronombres Que hemos aprendido hoy? Nosotros, ellos, él y ella Yo, nosotros, tú y yo Él, ella y eso Chicos, aprendéis muy deprisa A ver si os termináis la merienda Igual de rápido Chicos, bienvenidos a la calle Del aprendizaje de Bob Hoy conoceremos algunas comidas Comida Hay muy distintas recetas Algunas son deliciosas Y otras no tan valiosas Pero todas alimentan Pues todas son comida Pollo y pavo asado Te hacen sentir saciado Pollo y pavo asado Te hacen sentir saciado Un bocadillo de queso Fortalecerá tus huesos Comida Hay muy distintas recetas Algunas son deliciosas Y otras no tan valiosas Pero todas alimentan Pues todas son comida Una pizza y un perrito A veces me los permito Hamburguesas Hamburguesas y helados Siempre me han gustado Pero ya sabes que no hay que abusar Aunque su sabor te suele tentar Comida Hay muy distintas recetas Algunas son deliciosas Y otras no tan valiosas Pero todas alimentan Pues todas son comida El bacon y los filetes Y también los espagueti Las brochetas y el pescado Todo eso te ha llenado No sé si te quedará Espacio para el postre ya Comida Comida Hay muy distintas recetas Algunas son deliciosas Y otras no tan valiosas Pero todas alimentan Pues todas son comida ¿Por qué has escrito tu nombre, Bob? Porque hoy vamos a aprender una lección muy divertida Y trata de todos nosotros Mi nombre es Bob ¿Qué es un sustantivo? Yo soy un tren Y tren es sustantivo ¿Qué es un sustantivo? Os preguntaréis Ahora mismo Os lo diré Con un sustantivo podemos nombrar A una persona, objeto o lugar Algunos sustantivos os diré Será una actividad divertida de hacer Nueva York, mis amigos Con sus altas torres Holanda, Holanda Con sus bonitas flores Hay muchos lugares Algunos divertidos Esos muchachos Son sustantivos Una peonza Que gira sin parar Una muñeca Con corona De verdad Una campana Haciendo su sonido Todas estas cosas Son sustantivos Jill y Jack Que toman la merienda Polly y Mary Dos niñas estupendas El pequeño Johnny Es muy expresivo Todos sus nombres Son sustantivos Con un sustantivo Podemos nombrar A una persona, objeto o lugar Con un sustantivo Podemos nombrar A una persona, objeto o lugar A un juego divertido Vamos a jugar Nombró un objeto Y tú me dirás Si es sustantivo O no lo es Empezaremos A la de tres Una, dos y tres ¡Estamos listos! El balancín Un sustantivo El canario amarillo Mmm... Un sustantivo ¡Correcto! El guardia Un sustantivo ¿La hierba? ¡Sustantivo! Grande y profundo El mar de Arabia La hermosa abeja Que es muy sabia Los sustantivos Están por doquier No hay un lugar Donde no puedas encontrar Con un sustantivo Podemos nombrar A una persona, objeto o lugar Con un sustantivo No podemos nombrar A una persona, objeto o lugar ¡Bien! Espero que hayáis disfrutado la lección de hoy Hay mucho más que aprender Y mucha más diversión por delante Así que hasta que nos veamos ¡Bye, bye! ¡Hola chicos! Hoy aprenderemos diferentes maneras de saludar ¡Hola! ¡Hola! Cuando encuentras a alguien le saludas Y también puedes decir ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo respondemos? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿Y cómo estás tú? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Por la mañana! ¡Buenos días! Cuando quieras saludar A la gente al pasear ¿Y cómo respondemos? ¡Respondemos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por la tarde Buenas tardes Cuando quieras saludar Alguien por casualidad ¿Y cómo respondemos? ¡Respondemos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuando te vayas Di buenas noches Cuando el día ya se ha ido Eso debes decir ¿Y cómo respondemos? ¡Respondemos! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Adiós 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 Decimos al despedirnos Esto debemos decir Cuando ya nos vamos a ir ¿Y cómo respondemos? ¡Respondemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Si alguien hace algo por nosotros Es lo que decimos Para expresar gratitud ¿Y cómo respondemos? ¡Respondemos! ¡De nada! Mucho gusto Mucho gusto Encantado de conocerte Es lo que decimos Cuando a alguien Nos presentan ¿Y cómo respondemos? Encantado de conocerte También Espero que os hayáis Divertido Aprendiendo a Saludar ¡Nos vemos! Hola chicos ¿Por qué estáis tan tristes? Mañana es la fiesta De disfraces Y no sabemos Qué ponernos Tengo una gran idea Son de variados colores Y son ricas de comer Son verduras Ya sabéis En el huerto Las encontraréis Vamos niños Venid aquí Aprendamos Juntos Sí Reunidos Bajo el sol Será una divertida lección Tomates Tomates Exuberantes De color rojo Brillante Poli se disfrazará Y muy bien le quedará Bajo el suelo Las patatas Crecen Si reciben agua Johnny Pruébate el disfraz Seguro que te valdrá Las zanahorias Son beneficiosas Son naranjas Y deliciosas Bajo la tierra Suelen crecer Jack Este disfraz Te puedes poner Hola Las espinacas Son nutritivas En la huerta Se cultivan Mary Ponte este disfraz Y muy fuerte Tú te pondrás Adiós Me pregunto ¿Qué habrá allí? Tenemos un campo de coles Entre las verduras De las mejores Sus grandes hojas Forman capas Gil de col Estarás muy guapa Cebollas, berenjenas Calabacines Calabacines Las verduras Son un alucine Ya las tenemos A todas reunidas Haremos una fiesta Divertida ¿Preparados chicos? Muchas gracias por ayudarnos Bob Nuestros disfraces Son los mejores Me alegra saber Que os ha gustado Aprender sobre las verduras Las verduras Son lo mejor Espero chicos Que lo hayáis pasado bien Conociendo las verduras Me gustaría veros a todos En la próxima lección Chao Hola chicos Bienvenidos a la calle Del aprendizaje de Bob Hoy vamos a conocer Algunas figuras podcast Giran, giran las ruedas Son círculos Círculos Agárraos bien fuerte Las ruedas son Círculos Han giran las ruedas Son círculos Círculos Agárraos bien fuerte Las ruedas son Círculos Las ventanas de las casas son cuadrados, cuadrados, cada casa tiene un par Las ventanas son cuadradas, las ventanas de las casas son cuadrados, cuadrados, cada casa tiene un par Las ventanas son cuadradas Tiendas de campaña son triángulos, triángulos, nos quedéis enredados en las tiendas triángulos Son triángulos, triángulos, nos quedéis enredados en las tiendas triángulos Los vagones del tren son rectángulos, rectángulos Siempre van en fila, los vagones son rectángulos Los vagones del tren son rectángulos, rectángulos Siempre van en fila, los vagones son rectángulos Mira hacia el cielo, allí están las estrellas con cinco lazos puntiagudos Son estrella, mira hacia el cielo, allí están las estrellas con cinco lazos puntiagudos Son estrella, mira hacia el cielo, allí están las estrellas Un balón de rugby y un huevo son óvalos, también lo es un bagel Todos son óvalos, un balón de rugby y un huevo son óvalos, también lo es un bagel Todos son óvalos Mi cojín es muy blandito y tiene forma de corazón No lo rompáis mi cojín de corazón Mi cojín es muy blandito y tiene forma de corazón No lo rompáis mi cojín de corazón Mira la cometa Mira la cometa Es un Rambo Rambo vuela sobre el autobús La cometa es un Rambo Mira la cometa Es un Rambo 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 vuela sobre el autobús La cometa es un Rambo Las paredes de la colmena Son hexágonos, hexágonos colgando bajo el sol Las colmenas son hexágonos Las paredes de la colmena Son hexágonos, hexágonos colgando bajo el sol Las colmenas son hexágonos